Deja de subyacar, rega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hoy se respira el viento azul Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos